Hola, buenas noches y esta ha sido una transmisión extraordinaria de Ocurre Ahora con Mavi La Huertas y el equipo periodístico de ATV por este hecho que definitivamente cierra una etapa política de nuestro país. La muerte del expresidente Alberto Fujimori a los 86 años, víctima de un cáncer. Estas son las imágenes, se acaba de ir, acabamos de ver las imágenes de Kenji Fujimori alejándose de la casa de su hermana, bañado en lágrimas, algo que parece haber conmovido a la gente que estaba en los alrededores, simpatizantes del expresidente. Con esto se cierra una etapa política de nuestro país y ahí está el cortejo fúnebre que acaba de llegar con el ataúd en el que se pondrán los restos del expresidente. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, sin duda alguna, esto ha cambiado la programación de muchos canales y seguramente el día de mañana, día que han anunciado, será el día del entierro. ATV y los programas periodísticos van a seguir cubriendo esto minuto a minuto. Nosotros vamos a regresar, esas son las lágrimas que han conmovido a todos, esas son las lágrimas de Kenji Fujimori, uno de los hijos preferidos del expresidente Alberto Fujimori. Muy bien, por cierto, nunca entrevisté al expresidente Fujimori cuando la gente me acusó de Fujimorista, no sé por qué. Yo creo que el presidente Fujimori, algo de lo que tenemos que reconocer, tirios y troyanos, es que nos liberó de ese gran cáncer que era el terrorismo en nuestro país. Tuvo luego hechos inaceptables para todos, como por ejemplo, conservar a su lado a un hombre tan siniestro como Vladimiro Montesinos y todas las cosas reprobables e ilegales y delincuenciales que cometió. Tremendo, porque luego se convirtió en un dictador. La historia será quien lo juzgue. Pero ahora retornamos a nuestro programa y vamos, así como ahora se habla de manera tan ligera sobre que la gente tiene bienes por esto, porque ahora resulta que todo el mundo en este país es rico, todos los enemigos jurados que queremos tumbarnos, todos son ricos gracias a Chibolín. Todos, Chibolín enriquecido a este al otro, que Chibolín se haya enriquecido él, no sé de qué forma, eso tendrán que averiguarlo las autoridades, no significa que otras personas que no teníamos ningún vínculo con él, nos hayamos enriquecido pues. Hay tanta corrupción en este país hace mucho tiempo que donde pones el dedo salta la pus, así estamos, porque la corrupción es una llaga tremenda en nuestro país. Yo hago diversión y diversión la he hecho desde hace 27, 28 años en la televisión nacional. Así que, y mi carrera es limpia y transparente y ahí está que le pueden dar vueltas, pero la gente es tan malvada, tan cobarde, hay tanta gente tan cobarde, que al no poder tirarme abajo porque saben que no lo van a lograr, buscan hacerle daño a otras personas, quieren englodar a alguien que esté a mi alrededor a como dé lugar. Y eso es algo, ese tipo de cobardías no lo voy a permitir, porque nunca me habría asociado, ni siquiera para casarme, porque nunca he estado buscando marido como otras mujeres que andan a la casa de marido y se agarran al primer atorrante que encuentran o al primer delincuente que encuentran, porque eso es cierto. Nunca me habría unido a un corrupto ni a un delincuente y de verdad las redes sociales están llenas de monitos ignorantes que sin revisar, sin buscar papeles, sin investigar, sin preguntar, agarran y comienzan a tirar un barro terrible. Yo respeto a la gente que está en redes y que ahora puede tener acceso, se creen periodistas, comunicadores y todo lo demás, pero de ahí a repetir como monos suposiciones y los barros que otra gente, con qué sabe qué razones, envidias, odios personales, cosas, la gente alberga en el corazón y en la cabeza y yo no lo puedo manejar, no lo sé, no me interesa, nunca me ha interesado, pero de verdad es muy grave aquello de englodar gente que nada tiene que ver y que tiene una carrera limpia como la de mi esposo. Nunca me hubiera yo asociado a delincuentes, no me asocio a corruptos, ni en el amor ni en la amistad. Así que, ténganlo eso muy presente. A mí me parece que ya las redes sociales están yendo por un lado bastante ilegal. Cuidado, porque yo me puedo defender mediáticamente, pero hay personas, como mi esposo, que no se pueden defender mediáticamente, pero como abogado y notario con una carrera impecable de 25 años, tiene formas de hacerlo. Así que, bueno, vamos al programa. Por ejemplo, ahora, el Shawnee. ¿Quién es el Shawnee? Este muchacho que andaba de novio con Vanessa López. Se acaba de comprar un carro, un Lamborghini, de cerca de 400 mil dólares. Y siempre, él, cuando ha estado con Vanessa López, ha hecho alardes de su riqueza. 400 mil dólares. Y nosotros hemos averiguado, hemos ido a Infocorp, hemos averiguado, compa, cómo se debe de hacer. ¿Cómo te lo compras? Cuando uno tiene un negocio floreciente, exitoso, cuando tú, todo el mundo sabe de dónde diablo sacas la plata y no te la regala nadie, no te la regala X o aquellos. No, 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 no. No te la regala nadie. Te la ganas trabajando porque eso es tu trabajo. Entonces, ya, la gente no averigua. Nosotros hacemos nuestra due diligence, hacemos nuestro trabajo, investigamos, eso hay que hacer mínimo. Si te crees un comunicador responsable, anda, averigua, investiga. Porque eso de lanzar barro, hay años que gente ha tratado de hacer eso en televisión. Y luego se pregunta por qué no tienen credibilidad. Este chico, yo digo, ¿de dónde tiene ese dinero? No las autoridades, más bien, no deberían investigar eso. Porque creo que la SUNAT nos tiene a todos vigilados, ¿no? O de repente para algunas personas les falta ojos y para otras las tienen así con lupa. Y eso no puede ser. Yo digo, ¿de dónde este chico? Un carro de casi 400 mil dólares. Es el último Lamborghini. Es de un solo uso. O sea, no es que se lo haya comprado en un remate. No es que se lo haya comprado viejo, de segunda. No, es nuevo, tal como dice la nota y como lo prueba la nota. Pistas de Lima, prepárense porque escucharán rugir. Este Lamborghini Huracán del Año, una belleza que convierte en guapo al dueño. Ante varias muchachonas que al igual que Vanessa López, lo verán al Chani, como Brad Pitt. Negro Noctis, Lamborghini Huracán, Silva Romero, Johnny Walter. Ay señor, quítame los pobres, que yo los veo, me los quito con dinero. Sí, Johnny Silva, el Chani. Ese personaje pedante, malcriadón que conocimos, como pareja de la ex de Tomate Barraza, es ahora el rey de la aceleración. Además, para nosotros también es increíble saber que el Chani tenga el bolsillo de Omar Machi, quien tuvo dos Lambo, uno gallardo y otro aventador, en nuestras tierras. O como la foquita Farfán, que maneja un McLaren, autos de gama mega alta, raros en Perusalén, pero que a diferencia de ellos, el Chani, se trajo uno del año, costándole un ojo de la cara al contado, según la Sunar. Propietario actual, Silva Romero, Johnny Walter. Precio vehicular, 388 mil 276 dólares. Forma de pago, contado, año 2024. Es decir, que el Chani ha tenido casi un millón y medio de soles para este juguetito, que se une a sus otros titís. Un Audi Q8, que podría estar entre los 100 mil cocos. Y un Volvo XC60, que en promedio puede valer 60 mil verdes. Pero evidentemente el Lamborghini es el que más llama la atención, sobre todo porque nos da curiosidad de dónde consiguió tanto billete ese chibolo. Porque Ninfocorp está pagando una deudaza. Deuda total, 1 millón 650 mil 889 soles. Pero si tuvo un millón y medio en efectivo para pagar un carro, ¿por qué no pagó su hipoteca de 1.300.000 soles, que arrastra desde enero de 2021, cuando hipotecó su vivienda que imaginamos es el duplex donde vive en Chacarilla, lugar donde vimos a la calata en la piscina. En esos dilemas, por saber la procedencia de sus monedas, le preguntamos a la López si es próspero empresario o es un empresario, como el ex de la serpa. Johnny es un empresario que le va muy bien. Es una persona exitosa en lo que hace. Yo siempre lo he visto full chamba y sacándose el ancho por sus empresas y trabajos. Alguien quiere remember, parece. Con semejante caña hasta yo lo veo bonito. Pero también dice que tiene empresas. Hasta donde sabíamos su Lincoln. Él es analista de programas y en su NEDU figura como bachiller en marketing. Y revisando su RUC, puede trabajar en consultoría de gestiones, consultorías informáticas y gestión de instalaciones informáticas. Y actividades ligadas a la arquitectura e ingeniería. Y a su vez, tiene su propia empresa llamada Pertesac, donde es gerente general junto a su socia, Flor Romero. Una mujer que según sus redes, no corre la misma suerte que el Johnny. Porque, como impulsadora de comida en supermercados, no se compra ni un carrito sanguchero. La empresa del Johnny ha sido proveedor del estado hasta 2018. Con montos tan bajos que no alcanza ni para comprar un carro chino. Su estado financiero de la empresa es una lágrima. Por lo que imaginamos que de otro lado que desconocemos, le cae semejante Villegas. Porque ni para decir que es herencia, pero de que el Johnny tiene plata, ya lo ha demostrado cuando le compraba su cariño a la López. Yo a Vanessa siempre le doy obsequios desde que somos novios, desde el 27 de enero a la fecha. Es lo normal poder obsequiarle, hacerle un regalo o algo a tu novia, ¿no? ¿Quién diría que el Johnny sería un empresario rimbombante que acelera 200 por hora en 9 segundos, como su nuevo Lamborghini Huracán del Año, que ha dejado atrás a varios faratuleros que no se igualan a su cañaza? Hemos encontrado cosas raras en este Johnny, porque ese es un super carro. Es un carro que lo han tenido acá gente con muchísimo dinero, como Omar Machi, como Jefferson Farfán, que todos sabemos, por supuesto, de dónde procede su dinero. Pero este Johnny, que hace un alarde, además de siempre estar con los billetes ahí, que lo ha hecho en redes sociales, lo hacía cuando estaba Vanessa López, incluso abría el maletincito del hombre y un poco más se ponía a regalar, como Papá Noel navideño en las calles. Entonces, tiene una deuda en Infocor de un millón y pico de soles, cuando en vez de pagar su deuda, se ha comprado este carro. Y hemos buscado en sus empresas, y es una de ellas, donde su socia es nada menos que una señora que trabaja como impulsador en un supermercado. O sea, mientras él se compra un carro de 400 mil dólares, su socia está de impulsador en un supermercado, y algo que no me cuadra. ¿De dónde tanto dinero en efectivo? Porque dice, además, que esos 388 mil dólares los pagó en efectivo. Este modelo Lamborghini, modelo Huracán, Coupé, o sea, lo pagó en cash, en efectivo, mientras tiene una deuda de un millón 650 mil soles en el sistema financiero peruano. Entonces, lógicamente, ahí sí hay que preguntarnos. Por supuesto que hay instituciones que están viendo todas nuestras finanzas, y que si tú tienes esos signos exteriores de riqueza, por supuesto que hay una policía fiscal que supongo que investiga, que hay autoridades que investigan, que hay una SUNAP que dice, ¿cómo tiene 400 mil? Y a ver, ¿y dónde están sus empresas? ¿y dónde está su ingreso? Eso, lógicamente, por supuesto, porque hay gente que sí se lo compra, aunque no lo crea la gente, con su dinero y su trabajo honesto y decente, como debe de ser. Porque a los triunfadores hay que aplaudirlos, a los exitosos hay que aplaudirlos, porque hay gente a la que no se nos ha regalado nada. Y el sudor de nuestra frente, bien que nos cuesta cada una de las cosas que logramos en esta vida. Los envidiosos, por favor, abstenerse de comentarios. ¡Vamos con Maju! Maju la encontró mi reportero ahora, y le dijo que resulta que, bueno, lo que ya todos casi, casi hemos sacado en cuenta, que todo está bien con su esposo, todo está bien, que la familia ya superó todo. ¿Cómo va todo con la familia? Muy bien, gracias a Dios, gracias. ¿Tu relación con tu esposo está bien? ¿Están, están nuevamente? Sí, gracias a Dios estamos todos bien, gracias. ¿Superaron los problemas, entonces? Ah, bueno, siempre hay problemas en toda familia, ¿no? Sí. ¿Todos juntos, todo caminando bien? Bueno, sí, hay que seguir adelante, ¿no? Problemas siempre van a haber. ¿Deja que voy a entrenar solo al gimnasio, esas cosas, o sí, normal? Sí, siempre entrenamos, los dos somos deportistas y hacemos bastante deporte, gracias. ¿Pero estén juntos o no? Ya no. Gracias. Gracias, gracias. Supongo que ya no entrena solo, ya no lo deja ir al gimnasio solo, no sé. Lo que pasa es que el matrimonio está basado, la pareja está basado en la confianza. Si tú no tienes la confianza de decirle a tu esposo, tu pareja, que se vaya a un sitio y vas a estar, ¿qué estará haciendo, qué no estará haciendo, con quién está conversando? Pues entonces no hay confianza, no confías en esa persona. Ahora, después de las imágenes que vimos, ella parece que lo que nos dice es que superó eso, superó ese escollo en su matrimonio porque sí, todos supimos que hubo ahí algún tipo de crisis en la pareja. De hecho, porque esas imágenes creo yo, y lo hablo desde mi perspectiva, si a mí me hubiera pasado, creo que habían evidencias como para desconfiar, como para tener una seria conversación y de repente más que una seria conversación. Pero cada pareja limpia sus trapos sucios como le da la gana, como quiere. Y ella dice, ¿está todo bien? ¿Todo bacán? Claro, cuando Otto le pregunta por el gimnasio, si sigue yendo al gimnasio solo, ella dice, bueno, los dos somos bastante deportistas, ¿no? Somos deportistas. Ellos estuvieron en la presentación del documental de Mimi y Tony Zucar, el documental que le hizo Tony Zucar a la mamá, la creación de un sueño. Ahí estuvieron. Entonces, ahí Otto, que es un poco irrespetuoso, le preguntó, ¿no? Un poco más le pregunta por si su esposo todavía sigue siendo amigo de la chica con la que fue al gimnasio. Ay, Otto, ¿cómo vamos a hacer esas cosas, Otto? Se fue, ¿no? Se fue y te dejó ahí nomás, ya no quiso más preguntas. Porque, claro, le debe resultar incómodo contestar eso. Pero a quien más le debe incomodar es al, ¿no? Yo creo que ella no puede molestarse con nadie, tendría que molestarse con el esposo. Pero bueno, 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 eso no pasa a las personas que están solteras. ¿Sí o no, Keca? A ti tú no tienes esos problemas. O sí, o sí, señora. Espérate, déjame un ratito que estoy acá con este hombre. Estoy acá. Estoy tentada. ¿Cómo te llamas? Yair, sí me habían dicho que eres Yair. Deja de acosar. Oye, deja de acosar. ¿Deja de acosar? ¿Cuántos años tienes? 31, soy uno de colágeno. Eso ya es colesterol. ¡Colesterol! Ya ves, después termina metiéndote con cualquier estúpido. Ya ves que, Keca... Eres una terrible, oye. Pero claro, pues... Eres una terrible... Déjame, estoy buscando algo. No sabes, casado el hombre. Casado. Dije que no. Oye, tú. Está negando a su mujer, Magali. No sé, creo que no tiene porque no me va a mentir a mí, él sabe. Es verdad, ¿no? Sí. Entonces me voy con este, el de rojo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cabecita de rodilla. Cabecita de rodilla. Él es casado, me gusta. Que cabezas y envergüenzona eres, ¿no? No, yo soy caliente. Siéntese, señora, siéntese. Es cierto que cuando ya, de veras, ¿no? Sí, qué pasa. A cierto día te has subido a un bus, al Metropolitano. Sí. Y te han dicho, señora, siéntese, siéntese. Por supuesto. ¿Ah, sí? Claro. Felizmente que yo no me subo al Metropolitano. No sé, nadie me ha dicho a mí hasta ahora, siéntese, señora. No te han dicho ya... No, no, nunca nada. No te han dicho, ya, siéntese, señora, nunca. No, no has visto que yo siempre tengo... Siempre jovenil. Yo ando así, pues. Jovenil, Irene. Claro, pero ¿para qué también te vas oliendo a naftalina? ¿Cuál es tu perfume? Escúchame, escúchame. Pero yo estoy entera. Yo no estoy despostillada. No, mira, he visto cuando estabas en esto de guerra, ahí como que... La Giovanna. La Giovanna. La Giovanna. La Giovanna. La Giovanna. Yo le digo la Giovanna. Ah, la Giovanna. La Giovanna esa, ¿no? La chica. La chica estaba que ya no podía más. Sí, ¿no? Tu hermana, ¿no? Tu hermana gemela. Esa no es mi hermana, yo ni la conozco. Yo nunca he visto el programa. ¿No? Jamás en mi vida. Yo me mira, Magalé. ¿De verdad? Yo me puedo ir tranquila al cielo, sabiendo que jamás he visto ese programa, nunca. Yo nunca he visto esos programas. Esos programas yo no veo. No, escucha, a mí me lo cuentan, pero yo no veo. A mí también me cuentan los de otros programas, sí, el de las mañanas, por ejemplo, el de temprano, hay uno temprano. ¿A quién? Temprano hay uno a las nueve, ¿no? ¿Nueves? No, nueve y media. Ya, ese me lo cuentan. Sí, me lo cuentan Nati, me lo cuentan todas las chicas. Ayoto, ahí está. Ay, Dios mío, qué regia esa nana. Bien guapa la nana esa. Oye, ¿tú sabes que esa nana se puso a entrenar en la época de pandemia? Entrenaba, no tienes una idea de cómo entrenaba. Ahí sacó las piernazas, creo. Es verdad, bien yucona era. Sí, bien yucona. Así entrenaba. Así se le dio por entrenar, pero creo que después ya se dedicó a comer. Desgraciada. Maldita rata. ¿Cómo me vas a decir eso? Así estaba entrenando. Oye, pero qué rarga, qué tal totorrepe. Yo no sé si era porque quería competir con las Lucianas Fuster, con todas las regias que están ahí. Las regias. Yo no sé. Bien regia de las chicas. Mira, la señora es bien guapa, Magali. La verdad, la señora estaba regia. La señora dice, pero sí es contemporánea, tiene tu misma edad. No, Magali. Yo soy una puber. ¿Qué te pasa? Te jalo en las extensiones. Yo soy una puber. Yo soy una puber. Te arranco en las pestañas. No me confundo, me confundo. Te dejo despelucada. Entonces, ¿por qué ella siente a esa señora? Lo hace por tu abuelita. No, no, no. Escúchame. Esto lo estoy haciendo en honor a ti. Completamente. El título así. Oye, a mí nadie me agranda las letras de mi celular, ¿eh? Ah, sí. No, yo sigo teniendo mi celular con las letras chiquitas, ¿ah? Mira, a ver, a ver, a ver. Mira, mira, te voy a... No quiero ver lo que tenés allá. No, pero espérate, mira, te voy a enseñar el WhatsApp. Eso te ha escrito tu marido. Dios mío. Todo eso te espera en la noche. Todo me espera en la noche. Dios mío. Mira, ya ves la letra chiquita. Hoy no veo nada. Ya ves. Permítame, déjame leer acá. No, pero para eso tengo mis lentes. Otto, pásame. Pásame, por favor. Producción, carajo. Producción. ¿Qué pasa? Lo voto como el DJ. Tráeme las cosas. Rápido. Dante, se llama el DJ, ¿no? Dante, ¿no? Sí, es el nuevo, el nuevo. Ya dice el nombre ya. Porque como me duran tan poco, ya nunca les pregunto ni el nombre. Yo te voy a hacer unas pruebas, Magali. Oye, pero yo también necesito. ¿Para qué? Para ver qué tan señoras estamos. A ver, a ver, a ver. Te voy a hacer la prueba. Pregunta número uno. Ya. Caramba, no me boten las cosas. Dice, dice, dice la pregunta número uno. Pero dime la verdad. Ya, te digo. ¿A qué hora te acuestas, Magali Medina? Realmente. No, yo doce y media, máximo una de la mañana. Ya te estás acostando. Sí. Pero la pregunta es entonces. No, tú me estás preguntando a qué hora me acuesto o a qué hora me duermo. Hay una diferencia. ¿A qué hora te duermes? Me acuesto cerca a las doce. Ya. Y duermo a las doce y media una. Ok, perfecto. Porque veo películas. ¡Qué película! Mirá, cochina. Ay, sí, yo soy bien sucia. Yo sí, cochina. Ay, ya quedó, ya quedó. Escúchame. Soy bien sucia. A la gente le gustan las suciedades. Escúchame. Pero son bonitas las suciedades. Es que yo tengo con quién dormir. Ay, sí, sí. No, la Giovanna está más sola que una rata. Ay, qué. No, a nadie le tira bola. Ya. Ah, sí, me habla de esa viejita. ¿A qué hora? Sí, me habla de esa viejita. ¿A qué hora te despiertas? Ah, no. ¿A qué hora te despiertas? Si pudiera despertarme a las diez de la mañana, a las diez. ¿Pero a qué hora te despiertas? No, diez para las ocho de la mañana. Ya está despierto. Porque entreno a las ocho. No, tengo que levantarme, pero levantar mi cuerpo. Confirmado. No te levantes a las cinco de la mañana. No, estás loca tú que a las cinco de la mañana me voy a levantar. Es una chibola. ¿Qué? Por favor, hijita. Es una reja. Ya, ponte acá, párate acá. Le ponte ahí. Ahí está, muy bien. Mira, esta me quiere hacer que pruebas. ¿Quiere que yo? ¿Cree que estoy en esto de guerra? No. Está conduciendo, creo. Oye, te has copiado a esa señora de la Giovanna. De la Giovanna te has copiado. No, no hay que hacer leña del árbol caído. Es una desempleada. Déjala tranquila. Tienes razón, ¿no? Pobrecita, ¿qué andará haciendo ahora? Nada. Nada. En su casa, con sus gatos, con sus plantas y con sus tuppers. No, está bien viejita. ¿Qué es los tuppers? Explícame eso de los tuppers. ¿Qué cosa? Explícame lo de los tuppers. Los tuppers. Primero la prueba, ya. Ponte un poco más allá. No, pero para allá, para allá. Ya, para allá. Un poquito más. Pero te cuido que te caes. Un poquito más. No me caigo. Un poquito más. ¿Para acá? Un poquito más. Un poquito más. Ponchala, ponchala ahí. Mira, ya, ya. Ahí. Ahora dime. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ya está confirmado. Es una señora. Ya lo leo. Y lo último, para ver qué tal señoras somos. Dante, pongo una música moderna, hijito. Porque si no también me sale disparado. ¿Cómo va a ir a chingora? Esta noche para mí, yo quiero verte, volver a repetir. Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos. Te quiero. Te quiero, baby. Esta noche para mí, yo quiero verte, volver a repetir. Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos. Hoy, ¿qué te pasa? Ya, escúchame, escúchame. Escúchame. Hoy, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta? Los tacos no lo puedes... No, no tienes... No puedo. No, no, sí tengo un poquito. Esa cosa zapatillita. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero escúchame, ¿te has visto cómo bailas? No, si me veo cómo bailo. Pero repita para que vea cómo bailas. No, yo bailo horrible. Pero yo bailo así todo. Pero yo bailo así todo. Sí, yo he visto, yo he visto. El Perú es consciente de eso. Sí, sí, todos. Pero tú te das cuenta que llegas a una edad y que te pones a bailar y empiezas a aplaudir. La Giovanna baila así, ¿ah? Y empiezas a aplaudir. Pero yo, bueno, ahí está. Yo quiero, baby, esta noche para mí, yo quiero verte, volver a repetir. Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos, te quiero. Te quiero. Es así, las señoras cuando van a empiezas a aplaudir. Trata de convencerme de que ya soy vieja. No. Tú tratas de convencerme de que soy una señora. No, no, no. Escúchame. Pero yo nunca he sido una señora. ¿Cómo que no? Nunca, nunca. Una señora, nunca. Entonces, ¿qué? No, yo soy una bitch siempre. ¡Ay, qué forajida eres! ¡Ay, es foraja! Me reconozco, pues. Está bien, está bien. Pero es así, cuando cumplimos cierta edad, empezamos a bailar aplaudiendo en la fiesta. O si no... Apretas la boca. Levanta los brazos. ¡Sí! Evíteme. Así. O si no, va donde los bocaditos y... ¡Ay, qué rico! Y te lo pones acá, ¿no? Acá. ¡Ay, qué rico el bocado! No sé qué, te lo llevas a tu casa. Mi vieja lleva tuppers. ¿Sí? A las fiestas. No. Llevaba tuppers y se llevaba el sanguchito de pollo, se llevaba todo. No, y decía para su perrito. Para su perrito, para nosotros. Para nosotros. Así es. Pero no tiene nada malo. Mira, este show, Magali, que de verdad, yo creo que sí debería ser. ¿De veras? Y con tu madre, sí. Con tu mamá. Mi mamá de repente ya entró en esa etapa de que baila así y hace esto. Porque hoy día justo cumple 87 años. ¡Ay, feliz día para tu madre! Donde quiera que esté madre, está en la selva, pero bueno. ¿Así? Un beso, madre. Un beso para tu mamá. 87 años. ¡Dile a tu alice, no pluralice! Tú no, yo te veo bien contenta, pero dile a tu marido el notario, si no tiene un amigo para mí. Pero es chivolo, ¿ah? No importa, yo me aguanto. Yo soporto, yo soporto. Yo te quiero invitar al show, Magali, de verdad. Porque este show está hecho para nosotros, para las mujeres, Magali. De verdad. Y nos estamos yendo a Plaza Norte. ¿Ahora? Sí, claro. ¿Y lo vas a llenar? Espero que sí, porque si no, ¿de qué vamos a comer? Hemos estado en el peruano-japonés, un éxito. ¡Ah, el peruano-japonés es bien grande! Es enorme. Uy, a mí me daría nervios hacer algo en el peruano-japonés. Tú deberías hacer algo, de verdad. Deberías hacer algo. Ah, pues ya se me ocurrirá algo. Un stand-up, algo. Algo, algo, ya se me ocurrirá. El peruano-japonés. Hemos estado en el NOS. ¿Ya? Es un teatro hermoso. Hermoso. ¡Raj, en San Isidro! Te he visto en Trujillo. Que la gente estaba... Pero yo veía, pero así, todo lleno. Bien bonito. Sí, bien bonito. Y ahora nos vamos a Plaza Norte y vamos a estar los sábados y domingos. Entonces, no es un día laborable para ti. O sea, que sí puede ser. Ya voy a promocionar tu show. Ya siéntese, señora, por favor. Ya, ya me siento. Acá, con Queca. Sábado, 7 y 9, domingo, 6 de la tarde, del 12 de octubre al 1 de diciembre. Pero supongo que tú, en tu obra, en tu stand-up comedy, no habrá cosas vulgares, ¿no? No, no, no. Ah, ya, porque yo promociono con todo mi corazón, porque quiero colaborar con el artista peruano. Y luego después resulta que vas a poner ahí una cosa de... Una cosa enorme. No te vas a bloquear. No, no, no. Eso lo dejamos dentro del aposento, en las habitaciones, en el camastro, en el somier, en el somier, con Otto. Otto. Otto es casado, no te metas con Otto. No es que va a ser casado, me lo voy a ser casado. A ver, acá te... Escúchame. Ah, el vaso tengo que alejado, ¿no? Aleja la copa, aleja la copa. Sí, sí, la alejo, la alejo. No, escúchame. No, es hermoso. Vamos a estar en el Plaza Norte y son 24 funciones. Y a partir del 12 de octubre. De 12 de octubre. De cuatro de funciones, en Plaza Norte. Sí, pero si somos las actrices, nos debemos a nuestro público. Completamente. ¿Te dará el cuerpo? Me da, me da, me da todo. Y si no, mira, yo no sé de dónde saco, pero yo saco ahí la gasolina. Porque he visto que también ahí te pones a imitarla a la Giovanna esa. A la Giovanna. Te pones a imitarla. Qué insoportable, mujer. Aunque los huesos te fallan un poco. Le duele todo, la columna, le duele la pata, le duele los callos, los juanetes. Está hecho un desastre, la Giovanna. Muy bien, mi querida Keca. Gracias. Giovanna San Miguel con ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias. Gracias. Por habernos venido a brindar algo de tu talento. Gracias. Ahora sí. Gracias. ¿Yo me tengo que ir? Ya me tienes que ir. ¿Por qué? ¿Ya me votaron? Porque tengo otro invitado después. ¿Quién? ¿Ah? No te puedo. Ay, no, este te va a gustar. ¿Quién? ¿Quién? Dime, dime. El Paco Bazán. El Paco Bazán. ¿Quién es? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arreguá! ¡Arreguá! Magali, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Estamos bien, estamos bien. Pero, Paco, Paco... Vale, te ríes porque estoy en mi vestuario así calándome, tengo vestuario, eso quedó claro, preparándome para las 11 y 50 que es mi espacio, mi horario y quiero agradecerte que me permitas este espacio con todo tu rating, con toda la gente que te sigue para promocionar que hoy, que hoy en el Deportivo en Otra Cancha le voy a responder con mucha altura como corresponde al señor Mago. Pero dime una cosa, ¿tú sabías lo que él dijo que ese dinario significaba, que él te había contado que eso tenía un significado tan fuerte para él que significaba los meses que había tardado, el tiempo que habían tardado en procrear a su hijo? Yo creo que eso habría que preguntarle a él Magali, yo creo que eso habría que pedirle a él que muestre una prueba de esa conversación. Pero él dice que se encontraron en la Teletón y que como tú lo cuadraste y le dijiste, oye, un cristiano no puede usar una cosa, un símbolo budista y no puede un cristiano usar un denario como el tuyo. Magali, tú has estado en la Teletón ciertamente, ¿verdad? ¿Alguna vez? Hace mucho tiempo. Y tú sabes cómo es una Teletón. Tú sabes que hay un corre-corre, que van, vienen, que además los que somos conductores de televisión estamos en el estudio principal y los que están en otros espacios, los que son creadores digitales, están en otro lugar. Tú crees sinceramente que con la adrenalina que significa estar en una Teletón, peleando sol a sol para poder llegar a la meta, haciendo nuestro trabajo, en donde además ocurren también pequeñas disputas de conductores de otros canales por tener un espacio ahí. Todos se pelean por aparecer dos segundos en pantalla. Eso es la Teletón. Se ha convertido en una especie de Teletón de egos. Yo quiero aparecer más, yo quiero aparecer menos, yo quiero ser el principal. Tú no aparezcas conmigo, tú no me tapes, tú no me oscurezcas, tú no me hagas sombra. En eso, hay que decirlo, se ha convertido la Teletón. Y se ha perdido completamente, creo, es una humilde opinión, lo digo con mucho respeto, el verdadero sentido que es motivar a los peruanos que donen para que los niños puedan tener mejores atenciones y puedan tener ese... Pero bueno, tú crees que en toda esa adrenalina habría un espacio, estando uno en un estudio de televisión y el otro en el backstage, para poder tener una conversación tan íntima, tan personal, tan profunda, que entiendo siguen siendo heridas abiertas. Tú crees que una persona que además ha dicho, que ha dado testimonio de que yo no soy santo de su devoción, que no me quiere, que tiene un temilla conmigo, que ya parece entonces él manifiesta que yo un día le decía una cosa, dos días no, tres días sí. ¿Tú crees que con todo ese background, con todo ese antecedente, una persona te va a confiar algo tan personal, tan íntimo, te va a contar todo el camino de odisea que ha tenido que pasar, que ha tenido que ocurrir para que puedan ser padres? ¿Tú crees, Magali, tú me conoces, que yo siendo padre de tres hijos hermosos, a los que estoy entregado a ellos al 100%, podría ser tan ruin de afectar? No, pues Magali... Eso era lo que yo decía, yo me preguntaba justamente, o sea, tú me estás diciendo que Alzamora ha mentido sobre ese hecho que pasó entre ustedes. Yo habría que preguntarle a él por qué ha dicho eso, por eso yo le doy a Alzamora el tiempo que él quiera. Algunos me dicen 24 horas, otros me dicen 48 horas, otros me dicen dale una semana, yo le doy hasta un año, que él muestre un video en donde Francisquito Bazán le dice, o ataca, o veja a su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Porque mira... Porque eso no ha pasado, no ha ocurrido, Magali. Lo que ha ocurrido, Magali, es que ha habido una situación que ha estado fuera de contexto. Yo no me... ¡Pero programa! Ya, pero escúchame, él ha dicho, ahora aprovecho, Francisquito Bazán, que te concentres en recuperar lo que has perdido, y que he perdido, he perdido a mi familia. Es cierto, eso no es un golpe bajo, por eso te digo. ¿Eso no es un golpe bajo de un cobarde? Sí, es un golpe bajo. Ah, bueno. Es un golpe bajo. Gracias, Paquito. Gracias. Gracias. Tenemos nosotros que darnos un corte y cumplir con nuestros auspiciadores. Gracias. 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 Gracias.